Mi nombre es Alejandro Mentaverri, soy responsable de la unidad de coordinación general de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Profesionalmente soy bioquímico, ingeniero genético, biotecnólogo y docente universitario, entre otras cosas. El simposio en el que asistimos es muy interesante porque el foco está puesto en las posibilidades de la bioeconomía como un posible camino de desarrollo para los países latinoamericanos. Y en este sentido requiere una reflexión profunda. Básicamente lo que yo creo que hay que ver es que esto es parte de un proceso más amplio que es toda la renovación del sistema tecnoproductivo a escala mundial. Es una gran transición a partir de la economía de la revolución industrial hacia la economía del conocimiento. Y la bioeconomía es una parte de esto, la parte que toca a los sectores bio. En los cuales los países latinoamericanos tienen una gran ventaja que es básicamente poseer la biomasa. Ahora, esto es solamente un valor potencial. Y realizar valor a partir de acá puede ser uno de los caminos hacia la industrialización de los sectores primarios en la región. Y eso es lo que estamos sosteniendo básicamente la Argentina. Así que en gran medida el dilema es cómo nos introducimos en la economía del conocimiento a través de ventajas comparativas que tenemos y transformamos eso en ventajas competitivas. Y esto es básicamente un dilema de políticas. Porque el conocimiento no es lo que va a faltar, la biomasa tampoco, y lo que nos falta son políticas. Entonces tenemos que convencer a nuestra dirigencia de que esto es un territorio estratégico, digamos, para la Argentina. Y en ese sentido también hay que decir que el mundo se ha transformado y nos da mejores posibilidades de esto. Las relaciones tradicionales entre centro y periferia han cambiado mucho en los últimos 20 años. Han emergido los BRICS, tenemos el centro asiático, digamos, compitiendo activamente con Europa y Estados Unidos. O sea, el mundo se ha transformado en un mundo multipolar y eso es una ventaja para países como el nuestro, donde las posibilidades de negociación se incrementan en la medida de que esto siga siendo así. Y por eso también este simposio con los países nórdicos es parte de algo que tenemos que adoptar como estrategia, ¿no? De buscar alianzas en países similares, digamos, en cuanto a gran desarrollo. Gracias. 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 Gracias.